Barcelona y vamos a conocer esta ciudad y qué mejor manera de hacerlo que empezando por el primer mercado cubierto, Santa Caterina. Este fue el primer mercado cubierto de la ciudad, inaugurado en 1948, donde originalmente estaba el convento de Santa Caterina. Con la posguerra se convirtió en el centro de provisiones para las poblaciones cercanas a Barcelona que llegaban en tranvía para comprar en tiempos de escasez. En 1997, el mercado comenzó una transformación con el diseño de los arquitectos Enric Miralles y Benedetta Tablea Blu. Sin embargo, una de las características más conocidas de este mercado es su cubierta llena de colores que fue diseñada por el artista Tony Camela y recuerda un inmenso mar con frutas y verduras. Mi recomendación en este mercado es que comparta algunas buenas tapas en este. La Cocina de Santa Caterina, un restaurante que está ubicado a la entrada. Hágalo con un buen vino espumoso como la cava, típico español, o con un vino clínico. Como toque final para este mercado, los arquitectos decidieron dejar las puertas originales, sí, las mismas que venían desde el siglo XIX. Lastimosamente, el ingeniero Miralles no alcanzó a ver terminada su obra en el año 2005. Soy Marcela Alarcón, hoy desde Barcelona, mañana desde cualquier lugar del mundo.